Estaba tratando de acordarme cuándo fue que, porque usted fue la primera vez a Costa Rica, ¿qué sería? ¿1993? ¿93? ¿93? ¿92? No, ¿93? ¿Febrero del 92? ¿92 o 93? Perdón, perdón, febrero del 93. 93. Fue en el 93 porque ese año me casé. Entonces yo venía de una crisis existencial muy, muy grande. Me acuerdo que la madre de nuestros primeros tres hijos nos abandonó, me casé con una norteamericana y después de estar varios años dijo que no quería saber nada del ministerio. ¿Usted Juan se casó? Ella no era cristiano. No, no era cristiano exactamente. Los primeros tres hijos, ella tampoco. Entonces los primeros tres hijos que tuvimos, ¿verdad? Yo los tuve cuando no era cristiano. Bueno, yo me convierto cuando ya mis hijos ya tenían cuatro o cinco años de edad, más o menos. Alan, que es ahorita Pastor y todos los demás que ya están en diferentes partes. Y fue precisamente en esa época, en el 91, cuando, 90, 91 más o menos, que me quedé yo solo completamente. Exactamente. Porque ya desde el 86, pues mi ex ya se había ido a Estados Unidos, se había regresado aquí. En algún momento vi como que usted la vino a buscar o intentó restaurar el matrimonio. Exactamente. Entonces yo tenía un par de misioneros, consejeros, Howard y Ruth Coffey, que también precisamente fueron misioneros en Venezuela. Y gracias a Dios por ellos, porque es una de las cosas que Dios nos pone ángeles de veras a nuestro alrededor. En la multitud de consejeros se afirma la sabiduría. Entonces siempre, siempre dependí de ellos. Y cuando yo vine a buscarla, a mi ex esposa, la norteamericana, y encontré que ya se había casado cinco años antes. Así es, ya tenía, desde 1986 ya se había casado. Pues me cerré un hotel durante tres semanas a ayunar. Y a pedirle a Dios que me llevara, pues yo no sabía qué hacer. Yo creí que ya no tenía yo ningún ministerio, que ya no tenía yo por qué seguir en el ministerio, o que ya no estaba calificado para el ministerio. Entonces, este misionero Howard Coffey me dijo, no Armando, ¿verdad? Tú no cometiste adulterio. Ella ya se casó, ya se separó. Regrésate a México y enfrenta a tu iglesia y dile la verdad. Dile qué es lo que te pasó. Ya usted estaba pastoreando. Ya estaba pastoreando, claro. Yo pastoreo desde 1977, 78 más o menos. Ella nos dejó cuando usted era pastor. Sí, claro. Ella y yo nos casamos en el 73, 74 más o menos. Y en el 77, a los tres años, yo ya comienzo a obedecer el llamado de Dios para servirle, porque ya sentía yo muy fuerte el llamado de Dios. En aquel tiempo me metí de misionero. Estuve en la sierra de Oaxaque, Guerrero, tres años. Entonces, ¿ya tenía alguno de los hijos? Ya estaban mis tres hijos, ya chiquitos, ¿verdad? Los tres vivíamos muy pobres en un búngalo en Acapulco. Y pues yo nada más tenía que regresar a la casa cada 15 días que regresábamos de la sierra con los misioneros. Allá pasé muchas necesidades. Dormíamos en el suelo, en pisos de adobe, casas de adobe. Dormía en un ladrillo envuelto en periódicos. Ese era mi cojín. Y creo que esos tres años estuve en la sierra. Dios me forzó mucho mi carácter. Y pues creo que también fue una prueba, ¿verdad? Porque los últimos cuatro meses los pasé en un pueblito que se llamaba El Ciruelo, en Guerrero, que eran puros leprosos. Y cuando un día, yo sé que estaban leprosos, yo los veía todos envueltos así en las manos y todo. Nunca les pregunté por qué creí que era la costumbre de esa tribu. Y cuando me dijeron que eran leprosos, yo me acuerdo que a las 12 de la noche me hinqué y le dije a Dios, si me quieres llevar con lepra, pues aquí estoy. A lo mejor ese fue mi destino. Y ya después me enteré, ¿verdad? De un hospital que había ahí cerca, que realmente la lepra no era contagiosa. Sino que yo podía continuar teniendo salud. Y fue cuando ya regresé a Acapulco para poder continuar enseñando la palabra de Dios. Y pues así pasó el tiempo hasta 1989 cuando comencé a sentir que Dios me llamaba para predicar. Entonces había el equipo de Palau, de Luis Palau, estaba aquí en México. Y Juan Guillermo, que era el asistente principal de Luis Palau, iba a la misma iglesia que iba yo en Las Arboledas, se llamaba la iglesia de Valle Dorado. Y ahí Juan Guillermo me invitó a que si quería unirme yo al equipo de Palau, como evangelista asociado. Y pues para mí fue un privilegio, claro que sí. Entonces tuve tres años en 89, 90 y 90, 79, 80 y 81, trabajando con el equipo de Luis Palau en México. Me mandaban a visitar todas las rancherías, todas las iglesias de casi todo México, preparándole a Luis sus campañas y sus cruzadas. Cuando ya en el 81, 82, pues decidimos nosotros formar nuestra propia organización. ¿Se acuerdan el nombre, no? Vida Nueva para México. Desde el principio. Sí, para México era. Y ahí me di cuenta, verdad, que necesitaba, la iglesia evangélica necesitaba un cambio. Porque en todas las iglesias que recorrí en México eran iglesias históricas, había demasiada religiosidad, mucho legalismo. Y creo que ese cristianismo no es el cristianismo que realmente Jesús anhela que nosotros proyectemos. En ese tiempo, perdón, el evangelio, o sea, los protestantes eran como un 3%, tal vez. Sí, era bajísima. Y además, la población era bajísima. Y además, en esos tiempos, en los 70s, 80s, el evangelio en México era para la clase baja. No había sido alcanzada la clase media ni la clase alta en México hasta los 80s. Porque había el conocimiento, el falso conocimiento de que el evangelio era para los pobres. Y que si tú eras cristiano, eras una persona iletrada, que no tenías realmente una educación adecuada. Porque la teoría de la evolución había hecho pedazos de la Biblia y el ateísmo prevalecía en México en aquellos tiempos. Cuando el expresidente Echeverría mandó a traer a todos los maestros comunistas de Chile, cuando cayó Pinochet, llegaron a México y pues invadieron las aulas universitarias los maestros comunistas. Entonces, pues Dios me comenzó a... Yo soy adicto a la lectura desde niño. Me ha gustado siempre leer eso. Y desde luego que yo no comencé a leer la Biblia hasta después de los 26 años de edad. A los 28 me convertí. Y cuando cayó la Biblia en mis manos, pues la leía día y noche, 8 o 10 horas diarias. Comencé a memorizar grandes pasajes de la Biblia. Y comencé a descubrir que realmente el cristianismo no era lo que estábamos en muchos lados tratando de proyectar. Y formamos Vida Nueva para México con el fin o la visión o el propósito de penetrar en México la clase media alta. Con mensajes de, por ejemplo, creación o evolución. Demostrando las evidencias científicas de la Biblia contra la evolución. La filosofía y el ateísmo. Este, los gobiernos y la Biblia. Y todos estos mensajes atrajeron a mucha gente intelectual. Y creo que fue uno de los éxitos que nuestra organización tuvo. Porque comenzamos a proyectarnos muy, muy fuerte. Y comenzamos a alcanzar esa clase de profesionistas, científicos, ateos. Que nunca creímos que se podían alcanzar de otra manera. Para usted, en este momento, bueno, joven, este, convertido ya hacía algunos años. Pero, ¿en qué momento de la formación de la iglesia o ya no estaba su esposa, la norteamericana? No, durante todo ese tiempo mi esposa estaba con nosotros. Repito, nos casamos en el... ¿En la formación de la iglesia? ¿Cuándo se formó la iglesia? Sí, ella me acompañó, así es. Y ella comenzó a abandonarnos o a comenzar a, podríamos llamar a postatar, realmente. Cuando en el 85, 86, comenzó a decirme que ya quería regresar a Estados Unidos. Que no creía que ella estaba llamada para el ministerio. Que no quería estar casada con un pastor. Quería que yo me regresara también a Estados Unidos. Y que levantara una iglesia en Estados Unidos. Y yo, pues, me negué. Porque yo sentía que mi llamado era a México. Entonces, ella me dijo, pues, dame a mí permiso de regresarme a Estados Unidos. Y separarnos un tiempo para ver si realmente yo te quiero. Porque comenzó a decirme que ella tampoco me quería. Entonces, yo le di oportunidad y en el 86, ella regresó a Greenville, Carolina del Sur de Estados Unidos. Y le pagué un departamento durante cinco años. Y solamente ella venía a México en Navidad. Nada más. Y ya en el 90... Nunca le dijo que se había casado. Nunca le dijo que se había casado. Nunca, nunca me dijo que se había casado. Y fue cuando yo ya sospeché. Mis hijos, pues, estaban ya muy traumados y muy lastimados. Con todo esto, lo que estaba pasando entre nosotros. Entonces, yo le pedí consejo a estos misioneros. Y ellos fueron los que me dijeron, ve y búscala. Ve y búscala, pero no le digas que la vas a ir a buscar. Ellos sospechaban, los misioneros, que tal vez ya había pasado algo así, semejante. Que ya era muy obvio que después de cinco años no quería regresar con nosotros. Con tres hijos. Con tres hijos. Y fue la bendición más grande que me haya dejado con los tres niños, ¿verdad? Porque yo los crié realmente. Y los levanté con la ayuda de mi mamá, que ya está en el cielo. Y regresé yo a Greenville, Carolina del Sur. Y me renté un departamento. Y la fui a espiar. Una vez a las siete de la noche. Y me di cuenta que llegaba al departamento con otro hombre. Le di la vuelta a la casa donde ella estaba viviendo. Y me di cuenta, pues, que estaban acostados los dos. Y entonces le hablé por teléfono ya como a las once de la noche para decirle. Estoy aquí en Greenville. Y te acabo de ver acostada con un hombre. Y quiero que me digas qué está pasando porque no podemos seguir así. Ya me dijo ella, pues ya me casé con él desde hace cuatro o cinco años. No quiero regresar contigo. No quiero a los niños. Y déjame, por favor, vivir mi vida. Y fue cuando me quedé tres semanas ayunando en un hotel. En un motel. Pues, desecho, ¿verdad? Fue un golpe tremendo para mi autoestima, para mi espíritu, para mi alma. Yo no quería saber nada, repito, del ministerio. Cuando estos misioneros me dijeron, regrésate a México. Ya enfrenta a la iglesia y cuéntale lo que pasó. Y fue lo que hice. Y fue una respuesta impresionante de la iglesia. Porque Dios me dio mucha gracia. Les dije, mi esposa, pues, ya tiene más de cinco años casada con otro hombre. Y yo no estaba enterado. Yo quiero seguir sirviendo a Dios. Y casi todos los pastores que me rodearon y me cubrieron en ese tiempo, me dieron su, ahora sí que su cobertura y su bendición. Diciéndome que no había ningún obstáculo para que yo siguiera predicando el evangelio. Y fue precisamente tres años después, cuando, después de tres años de ya estar separado con ella, que estuve ayunando y pidiéndole a Dios que me diera otra compañera. Cuando conozco a la que es ahorita mi esposa, en 1992, era mi discípula. Yo daba clases de la Biblia en, estábamos en Cuernavaca en aquella época, en el hotel Casino de la Selva. Y Marta, la que es ahora mi esposa, era mi discípula. Y en aquel tiempo, pues, comenzamos a salir. Y nunca jamás le dije, ¿quiere ser mi novia? Le dije, ¿quiere ser mi esposa? Y entonces, en el 1993... O sea, ¿cómo fue eso? Nunca le dije, ¿quiere ser mi novia? Le dije, ¿quiere ser mi esposa? Desde el principio. Desde el principio, porque yo ya no estaba... Sin sin anestesia. Exactamente. Sin rodeos. Claro. Sí, ya usted tenía cuántos años ya... Ya tenía... Solo, solo. 90, bueno, tenía divorciado ya. Nos divorciamos cuando ya me confesó ella en el 89. Que ya estaba casada. Entonces, tramité los papeles de divorcio en el 89. Y tenía yo 4 o 5 años de divorciado, más o menos. Pero ella, pues, ya tenía como 10 años desde ese momento de que ya vivía con otra persona. Entonces, pues, le dije a Marta, ¿verdad? ¿Quieres ser mi esposa? Y me dijo que le diera tiempo para pensarlo. Y fue cuando me invitaron a Costa Rica. En febrero del 93. Con Sixto Porras me invitó Sixto y me invitaron otros pastores con David Wilkerson. Para un evento de... Un evento de David Wilkerson. De los jóvenes. De los jóvenes en el gimnasio. En el gimnasio nacional, sí. En el gimnasio de San José. Y entonces, yo llegué ahí a Costa Rica con el grupo de Torrefuerte. Porque Héctor y Heriberto Hermosillo, que formaron Torrefuerte, ya no existe ese grupo. Fue muy famoso. Nosotros los guiamos a Cristo. Son hijos espirituales de nosotros. Bueno, sabía yo esa parte. Entonces, estaban muy contentos de que yo los acompañara. Y David Wilkerson predicaba en las noches y yo predicaba en las mañanas en el gimnasio a los jóvenes. Y me tocó hospedarme con tu papá. Llegué ahí a tu casa de tu papá con Doña María, tu linda mamacita. Y llegué con mi hermano, mi hermano Alejandro. Entonces, ahí nos dio un cuarto de tu papá. Y todas las mañanas, todos esos ocho días que estuve ahí en San José, tu papá se dio cuenta que hoy me levantaba muy temprano a correr. Porque tengo corriendo hace 40 años. Siempre me ha gustado mucho el ejercicio. Y me dijo que si yo lo acompañaba, que porque él se iba como a las 7, 7 y media a caminar. Que él no corría, que quería caminar. Le dije, sí. Entonces, comenzamos todos los días, ya como 5 días en la mañana. Y ahí me comenzó a platicar sus planes. Tu papá, nos íbamos como una hora y media por un parque grandísimo. La sabana. Creo que sí, a caminar con él. Me comenzó a platicar sus planes que tenía tan grandes. Y tu papá me prometió, tú vas a ser el primer predicador cuando lancemos el satélite. Y que salgas por medio de enlace. Me acuerdo que el viernes de esa semana, tu papá me llevó al zapote con Hugo Solís. A presentarme con él y yo prediqué esa noche. Hugo me permitió el púlpito. Y tu papá le habló a Hugo y le dijo a la gente que él quería realmente darles a conocer. Que en el asil iba a ser uno de los predicadores de él. Impresionante, ¿verdad? Sí. Sin haber satélite y estando comenzando el Canal 23 en Costa Rica. Tenía apenas el transmisor tal vez que cubría el área metropolitana. Tendría dos o tres años de estar ahí apenas. Claro. Casi nada de programación. Pero toda esa semana que yo estuve con tus papás viviendo ahí en su casa, me acuerdo que tu mamá cocinaba unas tortillas de harina con chorizo, no sé, pero una cosa y me subía el olor hasta mi cuarto y toda esa semana yo estaba ayunando. Porque cuando yo regresara a México, me estaba esperando la respuesta de Marta. Entonces me acuerdo que rompí mi ayuno los últimos dos días y tu mamá se enojó mucho con tu papá porque le dijo que él no debía estar comiendo esas cosas. Tu papá le dijo a doña María, pues para qué me las cocinas entonces, ¿no? Era muy simpática las conversaciones que tenía tu papá con doña María. Y doña María me decía, hermano Armando, por favor, don Armando, dígale a Jonás que ya esas cosas no son para él. Y yo también le decía a tu mamá, no las cocina, doña María, porque usted tiene una cocina con un sabor increíble. Pues ya cuando regreso a México ya le pregunto a Marta, ¿verdad? Que si quería ser mi esposa y me contesta que sí. Está llegando de Costa Rica. Llegando de Costa Rica. Así que ese 93 que yo conozco a tu papá. ¿Cómo se le va a olvidar esa fecha? Claro, por eso no se me olvida nunca. Fue ese año en que ella me dice que sí, en que conozco a tus papás, tu papá me promete que voy a estar en el LACE. O sea, desde el 93 el ministerio de nosotros comenzó a elevarse como un cohete para arriba. Comenzaron a abrirse puertas porque en México tampoco había mucha gente, pastores que no me dejaban predicar, decía que yo predicaba muy fuerte contra el pecado, que no querían que regresara a su iglesia, era debut y ya no me volvían a invitar. Y el tema de que era divorciado, que casado dos veces, ¿eso lo afectó o lo usaban como excusa? ¿O de verdad en una mente era un tema, digamos, para muchos difícil, digamos, pastores, en cuanto a invitaciones? El diablo, el diablo, ¿verdad?, que trata de meter la cola en el momento que él puede lo usó en contra mía porque comenzaron a propagar un rumor en México de que yo, me decían ya Salomón, que ya tenía yo como tres o cuatro matrimonios y que era divorciado. Y solamente los pastores y mis hijos, los principales testigos que yo tenía eran mis hijos, que vivieron toda esta experiencia. Cuando mis hijos hablaban con los pastores y les explicaban, ¿verdad?, de que yo no me divorcié, sino que mi exesposa nos había abandonado a todos y ella se había casado en adulterio y todo, pues a mí no me quedaba otra cosa más que ya, ¿verdad?, pues divorciarme. Entonces fue un, ahora sí que fue ese pasaje de 1 Corintios 7, donde Pablo le dice a la iglesia que si la incrédula o el incrédulo se separe, que se separe, porque no nos llamó Dios a vivir como monjes, ¿verdad? Yo sabía que yo no tenía el don de la continencia. Hay muchos que me dicen, ¿para qué te casaste? Porque no tengo el don de la continencia, me gustan las mujeres y por eso le pedí a Dios que me diera otra compañera. Pero sí fui muy perseguido por muchos años, la gente mal comunicada y la gente que tenía muchos chismes y calumnios, ¿verdad?, comenzaron a hablar mucho de mí, me cerraron mucho las puertas en muchos lados, pero no hay nada oculto debajo del sol. Con el tiempo ya hubo reuniones de pastores y comenzaron a levantarse y a entender lo que había pasado y pues ya comprendieron, ¿verdad?, claramente que sí tenía yo el llamado para el ministerio. Y la integración de Marta ahora a la vida de ustedes, ¿cómo fue eso? Digamos, me imagino que es duro para, no que eran muchachos ya o jovencitos, eran niños. Claro, eso fue maravilloso porque Marta realmente llegó a nuestra vida como un ángel, así lo veo yo. Fue el momento en que yo la conocí, porque aparte de ser bella por afuera, es bella por dentro también, ya tenía yo disipulándola como dos años más o menos. Bueno, sentí que yo volvía a nacer otra vez, ya tenía ahí unas depresiones tremendas, ¿no? Vuelvo a repetir, creía que Dios ya había acabado conmigo, que ya no tenía ningún futuro y ella llegó a mi vida en el momento más importante de mi existencia cuando yo estaba tirado en el suelo existencialmente. Así que ella aceptó a nuestros hijos también, mis hijos ya estaban grandes, Alain ya era pastor, este, Moisés, sí, ya, él ya comenzaba a pastorear, siempre fue también llamado para el pastoreo, entonces no hubo ningún problema entre nosotros, nos adaptamos perfectamente bien y vivimos casi siempre solos y los hijos que tenemos ahorita, pues, son los hijos de Marta, ¿verdad? Caleb y Salem y Natalia. Qué bueno. Entonces, pues, de veras que Dios es maravilloso, Dios es bueno. Los hijos como Marta, son los hijos de ustedes como, ya como matrimonio. Sí, Marta tenía a Natalia, yo la adopté de dos años de edad. Ajá. Y ustedes tuvieron dos después. A Caleb y a Salem. Claro. Qué bonita historia, ¿verdad? Sí, es, a mí me encanta compartir esto, aunque muy pocas veces lo he hecho, porque llena mi vida de recuerdos maravillosos de agradecimiento a Dios y de compartir a muchos hombres o mujeres que se encuentran creyendo que ya Dios no tiene nada para ellos, que Dios es el Dios de la segunda y tercera oportunidad que tiene de lo mejor para nosotros. Qué consejo sea, digamos, a pastores que quedan solos, ¿verdad? O sea, sin la posibilidad de nominacionalmente, hay algunas de las abundaciones que no permiten que el pastor se vuelva a casar, ¿verdad? Yo creo que cuando un pastor, en el caso de que seamos nosotros o sea el hombre el que comete el adulterio, siendo pastores, claro que hay perdón de Dios, pero ese pastor necesita una disciplina de dos o tres años mínimo, por lo menos, ¿verdad? No que lo marginen ni que lo desechen. Nosotros en México tenemos ahorita en consejería a 33 pastores que los sacaron de sus iglesias por adulterio y los estamos rehabilitando. Entonces, es necesaria la rehabilitación. Y ya en dos o tres años, pues ya solamente el tiempo dirá, ¿verdad? Porque la obra es de Dios, no es de nosotros. Pero si un pastor que cae en adulterio, pues sí necesita un tiempo en el desierto y alejarse de la obra por un tiempo, para poder ser otra vez reconstituido y rehabilitado, fortalecido, y demostrar claramente que sí tiene ese llamado. Porque hay muchísimos pastores que también entran a la obra sin haber sido llamados y quedan descalificados inmediatamente por problemas sexuales. ¿Y cuándo hay el cambio de nombre de la organización? Entonces, ¿se fundó como Vía Nueva para México, pero después cambia la Vía Nueva para el Mundo o es otra...? No, fue en el 93 cuando tu papá me dijo, tú vas a estar en muchos lados de las naciones, que yo era un sueño para mí. Le dije, pues, y me dijo, y tu papá fue el que me dijo, le vas a tener que cambiar el nombre a tu organización. Porque él me dijo, no va a ser Vía Nueva para México, va a ser Vía Nueva para el Mundo. Le dije, bueno, y me quedó eso en mi corazón. Él lo decía como un, le vas a llegar al mundo, ya no solo a México, ahora vas a, que era el discurso de él siempre. O sea, vas a predicarle a muchos lados. Y tu papá fue el que me sugirió el nombre que tenemos ahorita, Vía Nueva para el Mundo. Ah, lo sabía yo. No, tú, no te imaginas a tu papá esa semana y después las veces que... ¿Y siempre que usted iba, iba, iba a...? Sí, me entrevistaban, te acuerdas, aquí entre nosotros, en la salita que tenían ahí cuando comenzaban. Pero esa semana tu papá, yo pasé horas y horas con él. Después de desayunar nos íbamos a caminar y otra vez y a tomar café. Y no sé, hallé mucha gracia con tu papá, pero me dio muchos consejos del ministerio. Pero lo que más admiré yo de Don Jonás fue su humildad. Tu papá era una persona sumamente humilde, mansa, mansa, manso. Muy abierto, despojado de todo, de gloria ni de nada. Él quería simplemente dar a conocer a Jesucristo en el mundo entero. Ahora, cuando él murió, este, en 2004, una de las cosas que, digamos, a mí me puso mucho a pensar fue la situación económica, ¿verdad? El papi fue de la escuela, no sé qué experiencia ha tenido usted al respecto a eso, pero él fue de la escuela donde si uno tenía ahorros, uno no estaba confiando en el Señor. Él creía que Jehová era su proveedor y que siempre iba a ser su proveedor, que así es, ¿verdad? Pero tal vez lo llevaba a una dimensión donde, bueno, cuando yo no tengo trabajo, o cuando yo, ¿verdad? Yo mal hago si me preparo para eso porque estoy quitándole el trabajo a Dios cuando es el trabajo de Él sostenerme a mí. Y, no sé, cuando Él murió fue un, para mí, ¿verdad? Fue un golpe porque Él no dejó ahorros de Él, mi mamá, de lo que Él le daba. Bueno, no es que le daba, mi mamá le daba el salario, mi papá se lo daba enterito a él, a ella, ¿verdad? Y mi mamá era buena administradora. Entonces, de ahí, ella pudo agarrar unos ahorritos, ¿verdad? Pero no suficientes. Mami tiene 14 años de estar ya... Vida. Sí, correcto. Entonces, este... Porque ha habido una responsabilidad del ministerio, como usted ha hablado de Don Hugo ahorita, y Eguion Macei, Ronnie Chávez, ¿verdad? Cuando mi papá muere, ellos... Mi mamá tiene funciones, ¿verdad? Ha tenido funciones en el canal. Y entonces decía, no, ahora, pues, como su mamá va a seguir en la junta y todo lo que tu papá, él recibía, que ella pueda seguir, ¿verdad? Recibiendo eso, trabajando, ¿verdad? Y ganando ese dinero, ¿verdad? Pero si no hubiera sido porque está en el ministerio de las y una junta como la que mi papá tenía, ¿verdad? Pues, conozco muchos pastores hoy día que ya dejan de pastorear y la iglesia saca al pastor, pone a uno más joven, con un mensaje diferente... Qué triste. ...y se quedan en la calle, sin nada. Así es. ¿Qué aconseja usted a los pastores de su organización? ¿Qué han hecho como iglesia? ¿Qué medidas toman, no toman? O sea, claro, hay uno de los más grandes peligros de la iglesia que el Señor Jesucristo advirtió en sus siete cartas del Apocalipsis, capítulo 2 y capítulo 3 del Apocalipsis, donde les dice, y sé que tienes ahí la doctrina de los nicolaitas. Y esa palabra nicolaita significa laos, gobierno, nicopueblo. Entonces, es la doctrina donde el pueblo gobierna. Y la iglesia no es una democracia, no es un partido político. Entonces, desgraciadamente, hay muchas iglesias donde, por ejemplo, dos o tres o cuatro familias pusieron la iglesia. La familia González puso el techo, la familia Pérez puso el piso. Y de repente son tres o cuatro familias las que levantaron esa iglesia y contratan pastores. Y se creen esas familias con el derecho de gobernar la iglesia y de poner al pastor o quitarlo cuando a ellos mejor les convenga. Y por el otro lado, existe también en muchas iglesias históricas, me reservo el nombre, donde contratan pastores y a los tres años los cambian y ponen otro pastor. Cuando el pastor comienza apenas a acostumbrarse y las ovejas lo comienzan a entender a él, ¿verdad? Entonces, nosotros tenemos otro proyecto, ¿verdad? Otra visión de la iglesia. Y nosotros, por ejemplo, somos ahorita, la mesa directiva somos siete pastores. Pero tenemos pastores por toda la República Mexicana que no forman parte de la mesa directiva. Y cuando uno de nuestros pastores, por ejemplo, hemos corrido a dos, cesado a dos, uno por adulterio y el otro por abuso de confianza. Y a las esposas, el primer año le seguimos dando el sueldo. Y a sus hijos también. Y nunca les quitamos el seguro social a las que fueran sus esposas y a sus hijos. Pero para que, después del año, él ya tiene la obligación de buscarse un trabajo. Pero durante un año le damos para buscar un trabajo. Uno que no se quede de la noche a la mañana, ¿no? Para otros, ¿verdad? Le damos la oportunidad también de que si quieren rehabilitarse. En este caso tuvimos un caso de uno que cayó en adulterio. No se quiso rehabilitar y siguió en adulterio. Lo que habla que pues ni siquiera tenía el llamado, ¿verdad? Para ser pastor. Pero creo que todos los pastores deben de tener esa precaución. Está bien. Ahí fue interrumpido el ministerio. Pero digamos el caso de mi papá. Fue un ministerio de 53 años, yo creo. Claro. Nunca lo interrumpió. Por parte de la misión latinoamericana. Él estuvo, creo que como 20 años con la misión latinoamericana. Y lo que le estuvo llegando a mi mamá por número de años, fueron 90 dólares de una pensión. ¿De la misión latinoamericana? De la misión latinoamericana. Lo que le llegaba a él, pero fue posiblemente el porcentaje que mi papá, no sé, es que no sé cómo operaban ellos. Lo que pasa es que, bueno, fue una bendición, ¿verdad? Yo le llegaba 90 dólares. Pero tu papá no murió como pastor, ¿verdad? No murió como, bueno, murió como misionero. Como misionero, ok. ¿De la misión latinoamericana? Bueno, ya cuando empieza el proyecto de la televisión, donde no califica para ningún proyecto dentro de la misión latinoamericana, a mi papá le dijeron que no podía seguir por la misión, porque la misión no tenía en ninguno de sus nortes la televisión, y que él ahora estaba hablando de satélites y la televisión. Entonces, mi papá queda cesante de la misión latinoamericana. Entonces, digamos, su tiempo fue interrumpido, y por esos 20 años que estuvo, algún fondo había ahí reservado para él. Entonces, es complicado. Yo me he preguntado, porque, o sea, digamos, ahora yo quedo de, ¿verdad? El presidente de enlace, después de que mi papá muere, al final, ¿quién es la responsabilidad? La responsabilidad no puede ser de enlace, o sí puede ser de enlace, o de quién debe ser la responsabilidad, a alguien que, en el caso mío, llevo 33 años dedicados al ministerio de enlace, 29 de ellos como asalariados. Los primeros cuatro años no estaba asalariado. Pero, ¿cómo lidiar los aspectos estos ya? Es responsabilidad de Dios, es responsabilidad del ministerio, es responsabilidad únicamente del ministro. ¿Tu sostén? El sostén cuando ya yo no pueda servir con las fuerzas con las que yo sigo al ministerio ahorita. Bueno, tú al quedar automáticamente como presidente de enlace, tienes todos los beneficios de por vida. O sea, si tú mueres, ¿verdad? A tu familia, el enlace tiene que seguir sosteniéndola, pero 100%. Por haber sido presidente. Digamos, el pastor de la iglesia. Salgámonos del caso mío. ¿Usted cuántos años ya lleva como pastor? 40. Imagino que 40 años de su vida dedicadas al ministerio. Correcto. Dios no lo quiere así y no va a pasar. No estoy declarándolo, pero si usted tiene algún inconveniente en su voz, una enfermedad, alguna situación. O sea, ¿cómo la iglesia va a decir, don Armando, qué bendición, 40 años, wow, nadie predicaba como usted? Chao, cariño. ¿Verdad? Y viene otro, o viene otro pastor y quedan al mato. No, bueno, en el caso de nosotros no es la iglesia la que determina eso, porque la iglesia no administra nuestros fondos. Tenemos una mesa directiva, que somos los pastores, que todos fueron discípulos míos, que yo los formé desde hace más de 30 años, ¿verdad? Que es la mesa directiva. Son los hombres de nuestra confianza, vaya, y los que saben perfectamente bien la política económica que debemos de llevar a cabo. Entonces, cuando yo falte o quede incapacitado, Dios no lo quiera por cualquier cosa, yo sigo obteniendo el mismo sueldo y las mismas ofrendas, y ellos me lo tienen que seguir dando. Y eso lo, yo creo que eso lo vi, o sea, es que tan bíblico no es porque no creo que haya palabras, no he visto, y si hay, sería bueno que me lo aclare, pero yo no he visto, pues ya esta es una situación organizacional, interna, pero si no es bíblico, por lo menos el corazón... No, si es bíblico. Si es bíblico, porque digno es el obrero y el salario. Claro, pero cuando usted ya no es obrero, porque cayó con una enfermedad, pues deja de ser obrero en el momento que está incapacitado, pero, digamos, en una empresa, si en una empresa circular grande, o en el gobierno, yo trabajo por 30, 40 años, y me quedo incapacitado, yo quedo con una pensión, y hasta cuando yo muero, se le transfiere a la esposa. Es correcto. O sea, eso es algo como... Y yo siempre he preguntado esto, ¿por qué en la iglesia no nos enseñan estas cosas? ¿Por qué en la iglesia, verdad, uno ve tantos pastores, después de haber servido por años, ¿ustedes se acuerdan de Norca Feijó? Sí. De San Antonio. Claro, Norca. Mi hermano Norca, mi hermana suya. Norca, sí. En los últimos años de la hermana Norca, las limitaciones y con la que ella vivió y todo, después de haber sido una mujer que... Entonces yo decía, ¿hasta dónde es culpa de la iglesia? ¿Hasta dónde es culpa de Norca? ¿Hasta dónde es culpa de quién? Bueno, yo creo que la culpa es de nosotros mismos, porque la mayor parte de los pastores... Yo siempre les pregunto a mis hermanos pastores, ¿quiénes son tus hombres? O sea, cuando hay una iglesia que se levantó por un solo hombre y se muere ese pastor o que ha incapacitado, ¿quién toma la posición si él nunca entrenó a otros para que estuvieran listos para continuar con la administración? En el caso de Norca lo mismo, ¿verdad? O sea, ella era misionera y no sé a qué misión pertenecía ella, pero en este caso la misión debió haber firmado un contrato. Nosotros tenemos estatutos, se llaman estatutos, donde están clarificados los estatutos que cuando yo muero, cualquier pastor muere, se le sigue dando su sueldo a la familia. Y el presidente sigue teniendo el sueldo. Mira, Billy Graham quedó incapacitado desde los 87, 88 años. Y la acción Billy Graham le seguía dando todos los privilegios y todo el seguro y toda la medicina y todas las comodidades que él necesitaba para poder despedirse de este mundo con la bendición de Dios. Franklin, su hijo, se queda al frente de todo. Una vez platicando yo con Franklin, él me dijo, ¿verdad? Platicamos de esto precisamente, de que si él moría, la organización ya tenía determinado en estatutos de que todo el dinero era de la familia y iba a seguirle dando los mismos empleados, pero él no iba a perder jamás el sueldo. Ahora, si muere un pastor y la iglesia es la que tiene que resolver a quién le vamos el dinero, pues entonces a nadie se lo van a dar, le van a contratar a otro pastor. Claro, si hay una iglesia donde hay un pastor cada tres años, no se puede hacer la misma, no es el mismo caso que estuvo tres años en una iglesia, no puede creer ese pastor que pues estuvo tres años ahí, hay una responsabilidad de la iglesia con él. Pero por otro lado, alguien como usted que ha estado 40, alguien que ha estado más de 30 años de la vida, es más de 30 años, más de 30 años en un lugar más de la mitad de la vida laboral, o sea, no sé, ¿cuánto puede trabajar? ¿Unos 50 años? Más de 30 es... Claro. Es un montón. En tu caso me imagino que también el láser ya tiene establecido en los estatutos, ¿verdad? No, no, no lo tenemos. ¿Tiene que establecerlo? Son cosas... Por eso le digo que... Ahora, si mi papá cuando él muere, papi ganaba 3 mil dólares. Cuando mi papá murió en 2004, papi ganaba 3 mil dólares en el láser. Para algunos que pueden estar viendo esto, puede decir, es un platal, otros podrán decir, qué bárbaro. Yo pensé, pues la gente cree, ¿verdad? O muchas cosas. Póngale que mi papá ganara, no sé, 8 mil y guardara 5 mil, porque necesitaba 3 mil para vivir, y él ganara 5 mil. La gente diría, se está enriqueciendo del ministerio. Pero, por otro lado, si gana 3 mil y él se muere y mi mamá queda, ¿verdad?, sin recursos, entonces uno dice, o sea, ¿verdad?, o sea, ¿qué correcto fue? O que, no sé, entonces, son cosas que... El ASA es una organización cristiana con proyección internacional y tiene que tener estatutos, tiene que tener leyes establecidas, principios, morales, ¿verdad?, en los que son bíblicos. Y como tal, tú eres el heredero como TVN, por ejemplo, Mateo Croch, se queda con todo lo de su papá, con el sueldo de su papá, y nadie le tiene que decir cuánto gana, porque él sigue administrando el dinero. Entonces, nadie tiene por qué decirle a Mateo Croch, oye, tu salario va a ser este. Él se pone su salario y ahí entra la honestidad individual de cada persona, de lo que es normal, y lo que es justo, ganar. En este país, lo bueno, usted sabe, es que está muy regulado. Aquí, el salario, por ejemplo, está estipulado por ley que tiene que ser un salario normal, acorde, ¿verdad? y si hay un abuso de una organización no lucrativa, aquí se dan cuenta y aquí va a pagar las consecuencias, ¿verdad? En nuestros países latinoamericanos, no. En cuanto a los estatutos de enlace, como usted se acuerda, mi papá quería formar un montón de oficinas de enlace, sino que, o sea, que fueran varios conjuntas locales, usted fue en su oportunidad, ¿verdad? De la Junta Local, cuando yo soy en México, de la Junta Local de México y cada país tiene sus leyes diferentes, tiene su autonomía, entonces tenía que tomar estas decisiones, ¿verdad? Pero esas son cosas que yo creo que al liderazgo, a los seminarios, a los seminarios teológicos debieran, ¿verdad? Tratar este tema con los pastores para que haya un orden. Claro, y esta es la razón por la cual hace poco me mandaron un video de un, pues ahora sí que se puede llamar un retiro de puros pastores de 80, 90 años de edad, como si fuera un asilo. Ah, qué bonito. ¿Hay alguna organización que los...? Sí, o sea, y están pidiendo, ¿verdad? Para poder ayudarlos a los pastores, etcétera, etcétera. Me dio mucha tristeza también, porque cantando himnos había como 8 o 10 pastores ya viejitos todos dando su testimonio a todos de que fueron pastores, alabando al Señor, pero qué triste que acaben en un asilo. Bueno, sí, sí, pero por lo menos cuantos hay que ni en eso terminan, ¿verdad? Sé tantas historias y usted estoy seguro que conoce muchas, ¿verdad? De gente que yo creo que tenía que haber salido ahí, no sé, ahora me... Yo creo que todo hombre de Dios que haya sido fiel a Dios, dice David, joven fui y he envejecido y no he visto justo desamparado ni su descendencia que mendigue el pan. Dios no nos va a abandonar nunca a ninguno de sus siervos, nunca jamás. Dios ha prometido proveer para nosotros milagrosamente, como alimentó a Elías con los cuervos como hizo el milagro con la vida de Zarepta cuando partió a la mitad la tortilla y se la dio a la mitad al profeta. Mientras nosotros sigamos siendo fieles y generosos y honestos, Dios no nos va a abandonar. Hoy en el programa de Preguntar al Pastor vino una de las preguntas porque creo que tocábamos el tema por encima del martes cuando hablábamos del cristiano que Dios formó al hombre y el primero por el tema de la autoridad y todo lo que estábamos hablando. Pero la pregunta decía que bíblicamente ¿de quién es la responsabilidad sostener el hogar del hombre o de la mujer? Del varón. Y entonces fue interesante las respuestas que hubo hasta de algunas personas a través del internet. Pero entonces había una pregunta que entonces los que tenemos hijas como usted y yo también tenemos hijas si ellas estudian con un plan B por si no se casan o por si el esposo se enferma o por si el esposo le sale medio medio responsable. ¿Para qué estudian las mujeres? Bueno, porque les va a ayudar su carrera. Por ejemplo, una mujer puede estudiar para abogado y se puede casar con un abogado y le puede ser su secretaria. una muchacha posterior a enfermería y casarse con un médico y él tendría a la mejor enfermera y secretaria del mundo, ¿verdad? Entonces, el hecho que un hombre tenga el liderazgo del sostén de su casa no implica que muchas mujeres muchas veces nos van a casar o ¿qué pasa cuando el marido se divorcia, su carrera las ayuda a sostenerse? ¿Pero usted no cree que, digamos, vamos, sus hijas no pueden ostentar en tener una carrera? Sí. una, una, o sea, querer en la vida aspirar. Claro. Mis dos hijas están, una ya se graduó, Natalia en SMU y ahorita el 20 de agosto entra a Salem en SMU otra vez. Por eso. Y van a estar una y las dos van a tener su carrera, claro. Por eso. Y entonces que se puedan desarrollar en la carrera que les apasiona. Claro. Hay algo que les apasiona, Melissa mía, que le apasiona la economía y ella se está desarrollando en eso. Pero si, por ejemplo, desarrollarse le lleva seis horas al día, ocho horas al día, diez horas al día de trabajo, usted no tiene, o sea, usted no ve que está pecando, digamos, qué sé yo. Ella, pecando ella. Sí, porque si es la responsabilidad del esposo es arquitecto, la responsabilidad de su sostenimiento está sobre él porque ella va a, como lo ve. ¿Ella va a qué? Como ella va a trabajar y apartarse de la casa sin su responsabilidad, si ella es responsabilidad de su esposo, más bien. Bueno, aquí en Estados Unidos desde los 50, 60, más o menos, a partir de la Segunda Guerra Mundial de los 50, la mujer en Estados Unidos era un 5% que ocupaban ya el área del trabajo, mujeres activas en diferentes empresas, fábricas, etcétera, etcétera. y ya ha ido aumentando en Latinoamérica y es un poco más diferente pero aquí en Estados Unidos ya es normal que los dos trabajen aún cuando la responsabilidad continúa siendo el hombre. Ahora bien, si aquí, por ejemplo, una muchacha tiene una carrera y él también y los dos trabajan, que se pongan de acuerdo los dos de qué manera van a compartir ellos el dinero. Lo más correcto es que él pague la renta, que él pague la comida, que él pague la gasolina y que le deje a la mujer lo que ella está ganando para que se compre la ropa que quiera para que pueda hacer los viajes que ella quiera y para que ella pueda tener un poco más de libertad económica pero del hombre es la responsabilidad de la renta, de la comida, de la gasolina, del coche, las principales cosas. Él si queda inválido pues entonces ya que ella lo ayude, ¿verdad? Pero la responsabilidad dice en primera Timoteo 5 que el que no puede el muchacho hablando del varón que no puede para su casa es peor que un incrédulo. Ha negado la fe dice Pablo. Entonces el liderazgo es del hombre definitivamente y si la mujer quiere abrirse paso que se lo abra que trabaje no hay ningún problema no estamos en competencia. El matrimonio es un acuerdo mutuo ¿verdad? En el que nos vamos a respetar los dos y ahora hay matrimonios donde ella gana más que él y ahí es cuando se convierte un problema porque la mujer acaba perdiendo el respeto al mismo marido porque acaban diciendo ¿para qué te necesito si yo gano más? Si yo puedo divorciarme y no te necesito pero hay de todo en esta vida pero de que el liderazgo es del hombre es del principio de la creación Cuando usted mencionó algo después del programa que hablamos ahí usted decía de los roles que yo sí creo que hay roles en el matrimonio yo sí creo firmemente que está el rol que juego yo y el rol que juega Juanita pero mi pregunta es ¿quién establece esos roles? ¿Dios o la pareja? No Dios ¿verdad? El hombre en la cabeza la mujer tiene que Aparte de ese rol digamos los otros roles que ya no Bueno ya es de mutuo acuerdo todo lo demás hay muchas cosas la Biblia contiene principios con muchas aplicaciones principios espirituales con muchas aplicaciones por ejemplo no hay un solo gobierno determinado para la iglesia que tiene que ser episcopal o que tiene que ser bautista o que tiene que ser nazareno o que tiene ser congresional no existe o sea de acuerdo a cada iglesia es el gobierno que puede cada iglesia tener un pastor los pastores exactamente y en el matrimonio es lo mismo no hay estatutos ni un reglamento específico sino que ya simplemente que el marido asuma la responsabilidad del hogar ella que asuma la responsabilidad de los hijos que los dos que el marido ame a su esposa que la mujer respete a su marido y poder echarle leña a la chimenea para que el amor no se apague que sigamos siendo considerados caballeros con ellas detallistas porque la mujer es así nosotros somos lo contrario y llega un momento en el que pues ya los dos no quiero exaltarme pero en nuestro matrimonio Marta y yo yo ya tengo años que ya no le digo es que tú tienes que hacer esto yo aquí soy la cabeza jamás jamás se va a oír en nuestra casa eso hay una decisión que tenemos que tomar voy y le pregunto ¿qué piensas de esto? no pero estoy de acuerdo me pongo a orar y le digo señor tú convéncela cuando no estamos de acuerdo y lo mismo ella conmigo ¿verdad? oye fíjate que o convénceme o convénce o sea exactamente dame más argumentos para que yo pueda realmente apoyarte ¿no? pero ya no hay pleitos en ese sentido claro que tenemos diferencias pero ella se ha ido se ha ido asumiendo su papel yo también y es yo creo que tardan muchos años esto desde luego ¿no? ahorita tenemos 27 años de casados 27 años de casados y este y tardó muchos años al principio no lo niego tuvimos muchas diferencias yo venía muy lastimado de de mi matrimonio anterior y ella me ayudó muchísimo a recubrar mi autoestima mi persona entonces esa es la manera de de trabajar juntos Dios dijo que el hombre no era bueno que estuviera solo nos necesitamos hay áreas de ellas que que nosotros no tenemos y que Abraham oía Sara dice la Biblia ¿no? y nosotros somos más nosotros somos más inseguros que ellas por nuestra propia inseguridad tenemos temor de explayar nuestros sentimientos y emociones ellas no las mujeres no le hablan a la amiga le cuentan todo a la vecina a su mamá su cuñada a sus hijas mi esposa habla y habla y habla hasta las 12 de la noche con Saler mi hija algo que yo no haría jamás y nosotros cuando tenemos un problema no lo no lo explayamos ni se los decimos a ellas porque tenemos cierto temor de la mujer nosotros nos sentimos vulnerables si les damos a conocer demasiado nuestro corazón y eso no debe ser tenemos que vencer esos temores porque necesitamos abrir el corazón y que nos vean que somos también débiles yo por ejemplo cuando Caleb nuestro hijo se fue a Australia hace 3 años pues es el último de mis hijos verdad es más chico tiene ahorita 25 años el último de mis varones y este y pues te te pegas mucho con él no hasta la fecha digo lo quiero muchísimo y oro mucho por él y lo que tú quieras pero cuando se fue a Australia yo no sabía cuánto estaba tan apegado yo a él y este y lo despedí todo y tenía aquí una cosa en el pecho que hasta los 3 días que él se fue me comenzó comencé con un llanto a llorar porque me estaba tragando todo lo que me estaba aguantando yo y fui con Marta a la sala de la casa estaba ella ahí haciendo unas cosas le dije por favor nunca ella me había visto así y me me inqué en sus rodillas de ella y me puse las manos y llorando le pedí que orara por mí porque sentía horrible que se hubiera ido Kalef estaban llorando los dos no ella no y me impresionó su interés y dije caray cuántas áreas de la mujer son más fuertes que nosotros yo como un chamaquito llorando con ella pero desde esa vez que oró por mí me quitó completamente y me sentí tan fortalecido por su oración pero era un área que yo desconocía de mi vida fíjate yo a mi papá me dijo desde los 13 años usted es macho y usted no llora porque los hombres no lloran y hasta que me convertí me lloré pero tenía muchos años que así no lloraba tan fuerte entonces te digo de que nos ayuda nos ayuda y sobre todo a nuestra edad ya de la tercera etapa de la vida cuarta etapa de la vida que feo es pasarla solos que feo ahorita primero los martes fue en la mañana con con Salema de México porque la la despedida es soltera Natalia este domingo ahí en Toluca ahorita estamos calivios solos en la casa y ya nos sentimos raros de ahora quien nos va a hacer de comer en la noche quien a veces se junta negros a jugar cartas ahí es bonito el tiempo también pasar el tiempo con papá e hijo claro si si muy valioso yo de mis amigos de mis hijos le doy gracias a Dios de mis hijos de mis hijos Gracias.